Vamos, vamos a lavar, vamos a lavar Vene, levantaste, levantaste Vamos, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Vamos, levanta esa mano, levanta esa mano, dale la gloria Cámbiamelo a su alma yo Aleluya, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Por allí eran unos demonios, que le duele la cabeza Por allí eran unos demonios, que le duele la cabeza Porque en este campamento, le sacaron una escopeta Porque en este campamento, le sacaron una escopeta ¡Vamos, alcáqueles! Por allá están los demonios que me van a dar la cabeza Por allá están los demonios que me van a dar la cabeza Porque en este estampamento le sacaron una estupeta Porque en este estampamento le sacamos de los ojos Por allá están los demonios que me van a dar la cabeza Porque en este estampamento le sacaron una estupeta Porque en este estampamento le sacaron una estupeta Tiene, tiene, tiene Anta, anda, anda Va, 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 va Tira-tira, tira Pero ya trago los demonios, que me duele la cabeza Porque en este estampamento retiraron una esposa Así en el campamento ¡Déjalo, Dilo! ¡Vamos, Dilo, brincando con las manos arriba! ¡A volar a volar, chicas! ¡Déjalo que se mueva! ¡Déjalo que se mueva! ¡Déjalo que se mueva! ¡Saca tu espada! ¡Saca tu espada! ¡Saca tu espada! La ganas no es para la pelea La ganas no es para la pelea La ganas no es para la pelea Para que el ámbito te molho que le duele en la cabeza Para que el ámbito te molho que le duele en la cabeza Por que en este campamento le sacaron una escopeta Por que en este campamento le sacaron una escopeta Por que en este campamento le sacaron una escopeta ¡Vámonos! Levanta esa mano al fina que era más joven tu dios Levanta esa mano al cejo que era más joven que mi nivel Levanta esa mano al... Un grito de júbilo ¿Dónde está que no los veo? ¿Dónde está que no los oigo? Levanta esa mano al caer Levanta esa mano al caer Levanta esa mano a mi casa Porque en este campamento le sacara una escopeta ¡Que se oiga, que se oiga! ¡Saca tu espada! 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 ¡Y pelea!